¿Qué vamos a tocar? Una polguita que no tiene nombre, pero es una polguita de dos partes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Te dejaré de amar Y si el sol no alumbra Seguirá la oscuridad Cuando brillen las estrellas Y el mundo siga rodando Yo te seguiré amando Sabe Dios hasta cuándo No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Dure ser solo de ti Si no encontraste su ternura en mi alma Si solo penas Si solo penas te causo yo Tal vez de todo perdí en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti Llévatela muchachos Llévatela muchachos No eres ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Si solo penas te causo yo Mi pobre vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 voy a hacer la lenguada. La que no me pueda ver, tampoco la haré mirar. Lohy. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde cantó? Otro... Oye, no necesito conjunto, ¿verdad? No, andese ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Lo encuentran en www.conjunto.org Pero también tenemos el South Texas Conjunto Association Radio ¡Gracias! 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 ¡Oh, bueno!